bienvenida Gabriela y adelante la presentación es toda tuya gracias mil gracias a todos los chicos y chicas de Hestom que siempre me alegra mucho verlo de nuevo porque la última presentación creo que fue hace como un año y algo febrero 2021 creo que fue más o menos entonces me alegra estar de vuelta también me alegra tratar un tema que normalmente no no hubiese considerado hasta que me puse a profundizar un poquito en el mismo y gracias a que como comentaba yo creo que a Cristian le he comentado que he regresado a la academia entonces he tenido la oportunidad de tocarlo ¿verdad? de tocarlo con un poquito más de profundidad y espero tocar seguir hablando del mismo ¿verdad? porque si es sumamente importante y es esto del gobierno corporativo específicamente centrado en en las tecnologías de la información y comunicación yo le puse IT pero en realidad es TICS ¿verdad? porque porque a veces olvidamos que yo tengo mi información mi infraestructura y necesito enlaces de comunicación o sea necesito mi infraestructura de comunicación ¿verdad? entonces formalmente si vamos a hacer una actualización del tema sí debería ser a TICS ¿verdad? entonces el tema de hoy para todos y todas del gobierno corporativo de IT y cómo lo vinculamos con la gestión de proyectos ¿verdad? mi nombre es Gabriela Gray ¿verdad? soy ingeniera electricista industrial de base con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Vermont y otra de y otra de economía y finanzas de la Universidad Católica de Honduras también PM4R Professional hizo 9000 2001-2015 Lead Auditor y también hizo 20.000 2018 Internal Auditor ¿verdad? aquí solo le di admito es un gusto que estén con nosotros acompañándonos siéntense por favor libre de de colocar sus comments o levantar la manito ¿verdad? y durante la presentación porque me sucede a mí a veces surgen dudas durante la presentación es cierto que hay que seguir el hilo y muchas veces se nos recomienda guardar las las preguntas para después pero creo que también contribuye el hacer las preguntas de un solo espero les llame la atención el tema y recuerden que es como un donkey ¿verdad? hacemos una inmersión una pequeña inmersión una conversación y sobre todo incentivar que lo que yo le voy a presentar podamos enlazarlo o que sabemos de de la gestión de proyectos con nuestra experiencia y también proponer o de repente idear iniciativas nuevas en relación a los dos temas ¿verdad? y cómo enlazarlo hace poco estábamos hablando de la gestión del agua ¿verdad? vamos a ver bueno aquí un resumen un poquito de 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 mi experiencia bueno de mis grados académicos y de mi experiencia como voluntaria soy voluntaria de IEEE hace muchísimo tiempo bueno 26 años formalmente y soy miembro de otras organizaciones específicamente hoy voy a tratar voy a mencionar a Isaac y en el momento ocupo una posición de She Leads Tech Ambassador porque desde un tiempo para acá trabajo mucho por promover la participación de más chicas y mujeres sino que son las carreras STEM ¿verdad? More Women for STEM porque es un detalle de desarrollo porque es un derecho humano y bueno y porque es bonito que todos y todas podamos hacer cosas que impulsan el desarrollo y estoy convencida que la ingeniería impulsa directamente el desarrollo ¿verdad? ¿qué estoy haciendo ahorita en forma general? la última vez que estuvimos conversando trabajaba como especialista en monitoreo institucional y de la agenda nacional ODS en lo que era la Secretaría de Coordinación General de Gobierno actualmente la Secretaría ya desapareció y tuve la oportunidad de continuar en la vida pública como analista de gestión por resultados en lo que ahora se denomina dirección de gestión por resultados entonces sigo en la parte pública ya no tan enlazada con la con la agenda en este momento nacional ODS pero sí con la parte del monitoreo y la gestión por resultados de varias instituciones del Poder Ejecutivo de Honduras ¿verdad? Entonces algunos de los comments que yo les voy a brindar tienen parte de mi experiencia en la parte privada porque igual he trabajado en la parte privada he trabajado en academia de retorno a academia y he trabajado en la parte pública entonces hay detalles sobre el gobierno corporativo que normalmente uno en la parte pública no trata entonces voy a agregar algunos comments de esa parte porque una de las cosas que una de mis expectativas ¿verdad? de la presentación de hoy es que se animen a conocer más del tema que lleguemos a conversar más del tema incluso que se llegue a entrenar más en el tema y que nosotros y nosotras como gestores de proyectos diseñadores de proyectos tomemos en cuenta la gobernanza de las TIC ¿verdad? en los proyectos que diseñemos ¿verdad? y nosotros tenemos una gran influencia en esto entonces yo les invito ¿verdad? a todos y a todas a que consideremos esto aquí está la agenda bueno yo les voy a presentar una introducción a los conceptos vinculados a gobierno corporativo hacemos un salto luego a lo que son los conceptos vinculados a gobierno corporativo y TEC les voy a hablar sobre todo del framework de ISACA que es el COVID 2019 que fue lanzado a final de 2018 vamos a mencionar un poquito porque creo que casi todos acá tenemos algún tipo de conocimiento somos lead auditors o auditores líderes de alguna ISO ¿verdad? entonces es bien importante que nosotros saber un poquito más sobre cuál es la estructura ISO vinculada a gobernanza y TEC y cómo podemos incluso tomarlo como referencia para plantear un proyecto o implementarlo ¿verdad? ya sea en el diseño de un proyecto en la gestión o probablemente emplearla para en la supervisión ¿verdad? de un proyecto de de tecnología de la información o la comunicación o de un proyecto en general ¿verdad? porque algo que sí voy a hacer mucho énfasis durante la presentación es que la gestión de la IT de todo lo que es information de todo lo que trata es transversal a la organización y cuando a la organización no solo me refiero a una organización ni pública ni privada ni academia ni de cooperación o una ONG por ejemplo me refiero a todo tipo de organización ¿verdad? entonces es algo que yo creo que la pandemia nos ha dejado bien claro a quienes no estemos listos o quienes no queramos aceptar que es necesario gestionar adecuadamente la tecnología de la información y comunicación estamos no sé si condenados a la palabra adecuada porque es como muy fuerte pero estamos en la línea de no de no adaptarnos a los tiempos y en términos de y a nuestros mercados y en términos de una organización de una empresa de una institución eso es como parte vital ¿verdad? y la adaptación a nuestra población objetivo a nuestros stakeholders ¿verdad? entonces esto es muy importante y va en línea con lo que está sucediendo de y que inició oficialmente y a inicio de 2020 con todo el cambio que la pandemia generó ¿verdad? porque la pandemia no solo generó cambios socioeconómicos generó también otro tipo de cambio incluso debemos ser conscientes nosotros como gestores y gestoras de proyectos de que todos los que hay muchos cambios que nosotros no hemos adaptado a nuestras prácticas de diseño de proyectos o de ejecución de proyectos o de monitor de proyectos entonces la invitación es a dar un espacio para que el tema de la gestión de la IT de las TIC específicamente sea tratado adecuadamente y para eso sí necesitamos manejar algunos conceptos y también entrenarnos ¿verdad? porque igual como aprendemos a gestionar proyectos adecuadamente con entrenamiento necesitamos aprender un poco más de la gestión y gobernanza de IT ¿verdad? Adicional al framework de COVID y mencionar la ISO 38500 les planteo algunos detalles que nosotros como gestores y gestoras diseñadores también de proyectos deberíamos tener ahí en el tintero hago algunas pequeñas conclusiones o recomendaciones y les muestro la bibliografía entonces comenzamos con la parte del concepto de gobierno corporativo perdón gobierno corporativo per se y el detalle acá todo lo que está relacionado con gobierno corporativo bien interesante las instituciones financieras lo tienen muy claro porque la parte regulatoria incluso les exige tener una estructura organizacional que encaja bien con la parte de gobierno corporativo pero el resto de las instituciones organizaciones no tenemos esa parte regulatoria tan específica o tenemos que cumplirla y por ende la parte del gobierno corporativo la miramos bueno pero si el gobierno corporativo y como nació con la parte financiera y para exigir transparencia solo dejamos para cuando estemos más grandes y en realidad ese es un error en toda micro toda mi pyme incluso ya COVID hizo y saca con la versión de COVID hizo ya su adaptación para mi pyme necesita tratar el tema de información es decir no hay organización aunque seamos dos o tres personas que decimos esta es nuestra micro necesitamos gestionar la información ¿verdad? y necesitamos gestionar también y establecer una gobernanza para la misma entonces aquí un pequeño concepto de donde se menciona la raíz de donde nace la idea del gobierno corporativo y menciona que tiene su raíz en la parte de interpretación de stock de conocimientos de la empresa lo significa y ya nos introducen el detalle de los conocimientos ¿verdad? que más adelante lo vamos a ver específicamente donde lo coloca el framework de COVID habla de esa parte de cómo dentro de mi organización yo puedo con la información relativa a la misma es decir la estructura de cómo voy a funcionar cuáles son mis objetivos estratégicos cómo los ordeno y cómo llego a hacer una gobernanza de mi organización algo importante o relevante del gobierno de la empresa es sobre todo la resolución aquí le coloqué yo porque así específicamente lo menciona la teoría de la parte de los conflictos cognitivos es decir aquellos que están vinculados a mi empresa pero que son solucionados por las personas ¿cierto? y habla mucho porque así nació el concepto de gobierno corporativo la importancia de que este debe ser ejercido por un consejo de administración una junta directiva es decir por la alta gerencia ¿verdad? entonces es bien importante en esta parte porque todo lo que tenga que ver con la parte de gobierno corporativo tiene un enfoque a fortalecer lo que la alta gerencia debería hacer es decir regresamos a la parte de tener bien claro los objetivos estratégicos de la empresa o de la organización de la institución y cómo ese cuerpo estratégico debería ejercer un gobierno para toda la organización ¿verdad? La OCDE por ejemplo como la idea o el detalle de gobierno corporativo nace de poner orden en las organizaciones sobre todo inicialmente pensando en los accionistas los accionistas y para que existiera lo que ellos denominan así tal cual les coloco acá el objetivo facilitar la creación de un ambiente de confianza de transparencia y de rendición de cuentas necesario para favorecer inversiones a largo plazo la estabilidad financiera y la integridad de los negocios entonces esto es muy importante porque si nosotros vemos la idea que trae es decir si nosotros ponemos orden va a poder ser fácil confiar en las inversiones que yo haga pero también las personas mis clientes o sea en general las partes interesadas van a tener confianza en lo que la organización se puede lograr y yo también si tengo un buen gobierno corporativo o sea una estructura de gobierno corporativo que está trabajando como debería ser factible que que yo sea transparente y que pueda rendir cuentas fácil entonces de ahí nace verdad y por eso es que las instituciones financieras son las primeras que implementan incluso que miden el desempeño de lo que es aplicar gobierno corporativo y de nuevo comento eso no solo es para las instituciones financieras aunque haya nacido pensando primero en la rendición de cuentas y en dar los beneficios a los y las acciones verdad pues como algo muy interesante también que menciona la definición de la OCDE es que a través del gobierno corporativo de cualquier organización yo contribuyo a un crecimiento más sólido y al desarrollo de sociedades más inclusivas cuando yo leía esta parte verdad me llamó muchísimo la atención porque el término de sociedad inclusiva de trabajar por el la igualdad la equidad no me lo hubiera esperado en una definición de gobierno corporativo porque estaba más enfocada en lo que es mirándolo más desde un punto de vista financiero sin embargo es interesante verlo porque acá y puntualmente por la OCDE porque es correcto si yo tengo una organización una institución una empresa en la cual yo puedo tener un ambiente de confianza tanto como clienta como parte de la organización y también como accionista o persona que invierte en la misma si yo tengo confianza en eso o sea si hay un ambiente de confianza puedo generar transparencia y fácilmente puedo rendir cuentas es muy probable que al tener nivel toda esa esa estructura esa sinergia pueda generar sociedades que son más inclusivas equitativas verdad que es una de las banderas de desarrollo sostenible y es uno de los detalles más importantes que cuando se habla de la parte económica o de la parte financiera sobre todo olvidamos es como bueno era raro cuando se hablara de finanzas pues también se hablara de inclusividad entonces esto es bien interesante y acá yo le agrego ahí la colita de que hay que añadir el detalle de la sostenibilidad en términos prácticos el gobierno corporativo en la sociedad institución y organización como les menciono implica el conjunto de relaciones entre lo que es la dirección de la empresa su consejo de administración sus accionistas y otras partes interesadas y también representa la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la sociedad que es algo que nosotros de la parte administrativa de la parte de gestión de proyectos sabemos bien la alta gerencia es quien direcciona quien decide los objetivos estratégicos enfocados en el modelo de negocio de mi organización estaba viendo los comentarios pero me dicen que muy clara si no me escuchan me avisan por favor que más que más que más digo de gobierno corporativo entonces en general el conjunto de normas y prácticas que esto es exactamente lo que la parte regulatoria o el compliance pide y que las instituciones financieras las organizaciones financieras lo tienen muy claro desde un tiempo para hace más de 20 años creo que la primera versión de la OCDE mil siete si como quince casi veinte años y son muy buenos en el compliance porque la parte regulatoria está ahí entonces lo importante del gobierno corporativo es que garantiza que la arquitectura de poder de las empresas sirva a las diferentes stakeholders de las mismas y esto es particularmente interesante cuando lo lo pensamos en la en la parte cuando vamos a la parte pública porque y esa es mi apreciación personal de lo que he visto en mi tiempo ya diez años en la parte pública es que muchas veces los organismos de poder de la alta gerencia no está empoderada de estas funciones y sucede también en la parte privada a veces en la academia dependiendo bueno depende depende de la organización pero se nos olvida que si yo soy el cuerpo directivo o la alta gerencia per se yo tengo que garantizar que la arquitectura de poder de la empresa sirva para cubrir las necesidades de todos mis stakeholders o partes interesantes y aquí viene la aplicación de lo que nosotros quienes trabajamos somos como gestores de proyectos como gestores de sistemas de gestión ya sea de calidad de servicio de seguridad encontramos como el match ¿verdad? de la parte importante de conocer las necesidades de aquellos partes interesantes de todos los que tienen alguna forma que ver con mi organización y es por eso la importancia de la implementación de un correcto gobierno corporal ¿verdad? aquí un poquito más de las hay varias definiciones ¿verdad? aquí solo le voy a mencionar rápidamente un poquito más de eso es en sentido amplio el conjunto de mecanismos a través de los cuales los inversores externos se protegen contra la exproporación de los internos esa es la una de las definiciones iniciales enfocada siempre en la parte financiera luego el conjunto de mecanismos que permite obtener el mayor potencial de creación ¿verdad? le voy a dar a Edi y aquí es bien interesante esto porque habla de conjunto de mecanismos implementados por la alta gerencia entre paréntesis ahí no lo puse pero así debería ser que permite obtener el mayor potencial de creación de valor del aprendizaje de la innovación y es y ahí viene el concepto uno de los conceptos más importantes que sobre todo se habla mucho en la parte pública en la parte privada no bueno yo casi no lo escuché por lo menos en la experiencia hasta el momento sin embargo si nace el concepto en la parte privada y es la generación de valor y entonces siempre buscamos por lo menos en las instituciones que estaban en la parte pública que estamos enfocadas en dar apoyo a otras instituciones y de potencializar ayudarles a potencializar lo que entregan a la población siempre hablamos de la creación de valor público ¿verdad? en realidad en realidad la creación de valor viene de cualquier organización entonces acá es muy importante que uno de los detalles más relevantes para poder crear adecuadamente valor en mi organización es contar con una buena estructura de gobierno ¿verdad? que acá le llamamos una estructura de gobierno corporativo o gobierno organizacional y eso nos ayuda sobre todo y eso es relevante para nuestro tiempo en la creación de valor del aprendizaje de la innovación y acá es muy interesante porque eso lo hablamos cuando hacíamos esta reflexión con algunos alumnos es lo más importante de cualquier organización o de cualquier emprendimiento que tengamos sea de unas cuantas personas o algo más grande es que pensemos en la organización como una máquina ¿cierto? una máquina que tiene que trabajar aceite como si estuviese aceitada y todas las partes bien colocadas y una de las de los detalles más relevantes de las estructuras como mencionaba una de las definiciones cognitivas o que se pueden implementar es la parte de gobernanza entonces poner orden para que todos sepamos de alguna forma cómo deberíamos funcionar y poder medir eso ¿verdad? entonces aquí me gustó esta definición porque resalta el detalle del aprendizaje y la innovación ¿verdad? bueno acá un poquito más la integración y funcionamiento de los órganos de la empresa aquí les coloqué así la captura de pantalla este lo pueden descargar ustedes ¿verdad? que son los principios de gobierno corporativo de la OCDE y del G20 la última la última versión es de 2016 hola hola edy creo que se abrió el micrófono de edy ok bueno ahora en resumen lo que nos dice la OCDE es algo que se resume en la definición de gobierno corporativo pero ellos lo colocan seis principios que esto ayuda a la implementación y a la medición de los mismos si hablan de transparencia y equidad de los mercados de que el gobierno corporativo protegerá y facilitar el ejercicio de los derechos de accionistas recordemos que vamos pensando inicialmente en la parte financiera también en el marco del gobierno corporativo debería proporcionar incentivos sólidos a través de toda la cadena de inversión debería reconocer los derechos de los actores interesados debería garantizar la comunicación oportuna y precisa de todas las cuestiones relevantes y debería garantizar la orientación estratégica de la empresa el control efectivo de la dirección por parte de lo que se denomina consejo y la rendición de cuentas también importante porque estas son sugerencias brindadas para implementar un buen gobierno corporativo y aunque la mayoría de ellas va enfocada van pensando en la parte de los accionistas ya en la práctica la implementación de gobierno corporativo considera lo que son las partes interesadas ¿verdad? entonces aunque nace como les mencionaba de algo financiero de la parte de rendición de cuentas pensando en los accionistas si se implementa y puede ser implementado en cualquier organización y cualquier tamaño de organización bueno considerando la definición que habíamos brindado de gobierno corporativo que será entonces lo que llamamos gobierno corporativo que al inicio mencionábamos que debería ser aunque la norma y los frameworks hablan de gobierno corporativo formalmente debería ser gobierno corporativo de las TICS adicionando la parte de comunicación bien entonces para pasar a la definición de gobierno corporativo es importante que tengamos con respecto a lo que es la información y a la tecnología que la maneja claro y eso nos lo da Deloitte cuáles podrían ser algunas de las necesidades de las organizaciones instituciones o empresas ¿verdad? y una de las cosas que cuando nosotros pensamos en TICS es de las primeras cosas que hacemos es ok si yo voy a invertir si yo voy a implementar si yo voy a diseñar que sería en el caso del diseño de proyectos nuestro ¿verdad? deberíamos pensar en el aumento de aumentar el logro de los beneficios ¿verdad? lógicamente cuando yo piense cuando yo pienso en TICS estoy pensando también en generar el valor para el negocio ¿verdad? esas son necesidades que mi organización tiene y que pensando en las tecnologías de la información yo debería pensar en cubrir ¿verdad? luego también debería evaluar el riesgo otra una de las cosas más importantes y que hemos ido aprendiendo en varias organizaciones como mencionaba después de de estar en las circunstancias de de salto digital de la pandemia también una necesidad de las organizaciones relacionadas a TICS es contener los costos de los servicios de IT y aquí esto es sumamente importante ¿verdad? también lo conversamos con un grupo de alumnos y alumnas y una de las cuestiones más importantes sobre todo cuando nosotros vamos a diseñar proyectos de IT o de TICS o vamos a ejecutar implementar monitorear o supervisar un proyecto o a bueno ya el cierre pero sobre todo en la parte de diseño en la parte de los costos de los servicios IT de la infraestructura IT en muchas de la no diría versión pero o probablemente así es no sé pero muchos de los detalles que evitan que en en la reuniones gerenciales se haga una participación proactiva de la parte de IT es el pensar solamente en los costos de la de IT ni siquiera en la generación de valor sino que en los costos entonces aquí mi recomendación es que hay que ser un poco bastante cuidadoso y sobre todo tratar de incorporar la recopilación de necesidades reales de mis stakeholders por lo menos de los más importantes en el diseño ¿verdad? Puede ser uno diría bueno pero es que esa es una lógica es algo que nosotros hacemos para todos los proyectos bueno en la vida real si no ¿verdad? Algunas veces no tenemos el tiempo suficiente o el insumo adecuado pero para la parte de IT es sumamente importante porque normalmente la inversión es alta y el problema más grande es que todo lo que tiene que ver con tecnología de información cambia mucho entonces tendría las actualizaciones son en corto tiempo de cuatro cinco años a veces anuales entonces esa parte es muy importante y la recalco aquí porque sí crea un poquito de aversión y eso puede ser corregido en la parte de diseño luego ¿qué otro tipo de necesidades tienen las organizaciones con respecto a IT? bueno asegurar la colaboración entre el negocio y las TICs y aquí de nuevo viene el conocer las necesidades de todos o sea todos y todas tenemos necesidades diferentes con respecto a la información y la tecnología casi nunca porque igual yo creo que hemos vivido eso casi nunca se nos consulta directamente cuáles son esas necesidades entonces en la parte de diseño y ya voy adelantando algunas de las recomendaciones si sería bueno que nosotros como gestoras de gestores y gestoras de proyectos nos aseguráramos de esto de que en un diseño que tenga algún componente específico de IT que bueno casi todos lo tienen en realidad nos aseguremos que el negocio colabora con la propuesta de tecnología de la información que estamos incluyendo o sea que la propuesta de tecnología de la información colabora con el negocio yo creo que lo dije al revés porque es la infraestructura de TIC que debería apoyar mi objetivo de negocio y tomando en cuenta con la introducción de las necesidades de IT uso para definirlo de una forma sencilla lo que dice la 38.500 2015 y es en general un sistema mediante el cual se dirige controla el uso actual y futuro de IT y esto es muy interesante porque habla específico uso actual y el futuro de IT por dos cosas importantes primero porque toda la parte de información y tecnología se actualiza muy rápido y segundo porque tenemos cambios en la inversión en esos cambios suele ser bastante grande suele ser bastante grande y en ocasiones dependiendo de depende de la solución que yo quiera puede ser el final de mi negocio o podría entrar yo en una versión completa ¿verdad? a cambios futuros lo que igual contan con el cambio de modelo de negocio donde la mayoría son impulsados por tecnologías de la información de la comunicación en la actualidad sería fatal ¿verdad? Entonces de ahí la importancia tan grande que tiene el que nosotros tengamos una buena gobernanza de IT ¿verdad? En general gobernanza de IT una colección de administración y gestión planificación reportería que recordemos que la reportería involucra el monitoreo y la parte del diseño de indicadores y procesos con derechos de decisión asociados ¿qué significa esto? Los cuales establecen controles y métricas de desempeño sobre inversiones clave de IT entrega de servicios y nuevos acompañantes autorizaciones o cumplimientos con la regulación Esta es creo aunque sea grande la definición recoge la mayoría de los conceptos relacionados con la gobernanza de IT Yo inicié hablándoles sobre el gobierno corporativo en general porque toda organización necesita tener una gobernanza específica necesita que la alta gerencia el gobierno ese cuerpo de gobernanza no solo esté empoderado sino que también genere orden y control en la organización y dentro de esa gobernanza hay un set o subset específicamente de la gobernanza de IT que en realidad no es del departamento de IT o sea la gobernanza de IT es transversal a toda la organización porque la organización toda la organización utiliza información y toda la organización tiene infraestructura para ello ¿cuál diríamos adicionada a lo que mencionaba de las pandemias es el contexto actual de la de la gobernanza de IT bueno debido a todos los cambios en los modelos de negocio actuales la digitalización es un factor estratégico y aunque no es específicamente o explícitamente el tema eso es algo que nosotros como diseñadoras de proyectos deberíamos tener claro en primer lugar si tenemos que capacitarnos más sobre la parte de yo le mencionaba sobre la parte de gobernanza IT los frameworks existentes las normas existentes pero también implementar lo que ya sabemos para otros proyectos ¿verdad? la la obtención de la captación de información sobre necesidades de mis stakeholders específicamente enfocadas en la parte de información y tecnología creo que compartieron el libro por el chat gracias Ricardo entonces esto es bien importante y por eso les mencionaba al inicio de la charla que similar a veces como pasa con la energía como pasa con el agua la parte de la información y la gobernanza de la misma no nos ponemos a pensar mucho en ello sino que dejamos que suceda y no podemos o sea ya no es posible hacer eso ¿verdad? en muchos negocios por el cambio a la parte digital bueno no sobrevivieron y otros nacieron precisamente de ese salto digital y yo menciono negocios pero igual es aplicable para la parte de institucionalidad pública y también para las ONGs ¿verdad? y acá de nuevo recalco la creación de valor las IT todo lo que es la infraestructura de IT debe estar enfocada en crear valor para las partes interesantes y nosotros como diseñadores y diseñadores de proyectos debemos enfocar o sea tratar de que eso suceda y poder medirlo explícitamente no que quede entendido que así es explícitamente ¿verdad? veamos ok ¿qué más? bueno les mencionaba el alto nivel de digitalización la importancia de contar con procesos eficientes ya no podemos competir si nosotros estamos trabajando con procesos eficientes tal vez sobrevivamos un tiempo depende de 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 nuestro mercado pero crecer probablemente no vamos a crecer y en una ocasión puede que algún factor externo nos vaya a desestabilizar entonces la necesidad de el alto nivel de digitalización que estamos enfrentando y la necesidad de procesos eficientes así como incorporación de procesos de innovación y la coordinación adecuada entre decisiones estratégicas y cooperativas requiere una buena gobernanza de la información y por ende de la tecnología relacionada aquí ISACA ya les voy a mostrar que es ISACA para quienes no sepan de la organización nos habla de un contexto de la gobernanza de la información y la tecnología y esto es bien es algo que hemos comentado en los slides anteriores y es que todo va enfocado en la creación de valor cada vez que hablemos de información y de su tecnología no deberíamos diseñar soluciones que no vayan prestando o sea que no tengan claro la creación de valor aquí un poquito sobre ISACA ¿verdad? ISACA acaba de cumplir ya hace sí hace poco ya más de 50 años bueno 50 años tiene ya se conoció con anterioridad como la asociación de auditoría y control de sistemas de información y es la organización enfocada sobre todo en la parte nace como auditores ¿verdad? toda la parte profesional de auditoría pero ahora tiene varias certificaciones y acaba de lanzar una específica sobre data science sobre artificial intelligence pero su su línea es para la parte de auditoría y el detalle con ISACA es que como es la ventaja de los y las auditores ¿verdad? ¿qué necesito yo para ser un buen auditor o auditor? primero conocer la organización ¿verdad? y segundo ser claro lógico meticuloso aplicar procedimientos establecidos que esos son detalles estándar pero sobre todo yo necesito conocer muy bien la organización entonces partiendo de eso ISACA llegó a generar un modelo de que yo les se lo ya se lo voy a voy a dar más detalles más adelante de gobierno corporativo pensando o sea con toda la información que recabada por todos los profesionales enfocados primero en auditoría como les mencionaba ISACA no solo se enfoca en la auditoría también tiene la parte de ciberseguridad pero tiene una línea muy importante de gobierno corporativo que analizando de dónde salió esta potencialidad es eso siendo auditores el conocimiento de la organización es básico o sea yo no puedo auditar lo que yo no conozco y acá esta parte es algo que saqué de Deloitte nos muestra la importancia en forma gráfica del gobierno corporativo y te lógicamente conserva una de las cosas más importantes del gobierno corporativo que era la de rendición de cuentas recordemos que todo gobierno toda estructura de gobernanza facilita la rendición de cuentas y facilita la transparencia y también ayuda a clarificar la autoridad esto en IT y nosotros lo hemos visto no sólo como diseñadores de proyectos como implementadores de proyectos pero también como defensor de proyectos en la parte de alta gerencia es sumamente importante la parte de clarificación de la autoridad y esa es una de las cosas que de la ventaja de la implementación del gobierno corporativo permite la clarificación de a todo nivel de la organización relacionado inicialmente a la información y tecnología pero en realidad es relacionado a la organización misma ¿verdad? entonces acá un resumen ¿verdad? ayuda a conocer los objetivos ayuda a establecer un modelo de gobierno ayuda con la gestión operativa ¿verdad? aquí también un poquito más de la importancia de gobierno corporativo y te ¿verdad? ayuda es modular para cumplir la necesidad de visualizar el área de tecnología de información que muchas veces no está visualizada no está no se nos permite proactivamente hacer una una contribución casi siempre bueno incluso en este momento muchas de las unidades o de las personas encargadas de la gobernanza IT en una en una organización o una institución solo son consultados o consultadas para poder evaluar proveedores como proveedores ¿verdad? de la parte de servicios pero casi nunca se tiene lo que mencionaba la norma hizo 38.000 en su definición una claridad de cuál es el uso de la información y tecnología en este momento y de cuál puede ser posterior tomando en cuenta mi modelo de negocio y eso es lo que ayuda al gobierno corporativo ¿por qué implementaron un gobierno corporativo y cuáles podrían ser las ventajas? bueno lo que estamos viviendo la alta complejidad se imaginan nosotros bueno eso creo que lo hemos visto y creo que quienes laboran actualmente en una PMO o están de alguna forma gestionando una PMO pueden decir ¿qué pasaría si no se tuviese? ¿o qué pasa si no se tiene en este momento? una buena gobernanza de cómo se va a manejar la información no podríamos cumplir con saber las buenas prácticas poder analizar el desempeño de los proyectos y por lo tanto estaríamos que es lo que muchas veces sucede en las organizaciones repitiendo errores que probablemente si se documentaron pero quedaron perdidos en una unidad específica o guardados en una unidad específica entonces la alta complejidad de nuestra actualidad nos obliga a considerar implementar diseñar implementar una buena gobernanza las tendencias digitales bueno estamos hablando ya de machine learning ya tenemos a nivel personal incluso social media estamos hablando de artificial intelligence y estamos hablando de big data ¿verdad? todo lo que es data science la parte de data analytics y sobre todo la parte de cyber security que de nuevo regresamos al salto que hicimos con la pandemia eso fue un nuestro salto sin preparación adecuada en general a una digitalización tan rápido nos llevó a estar expuestos bueno hace poco creo que fue el día de ayer hubo un ataque de cyber de cyber security al gobierno mexicano se obtuvo información bastante delicada y creo que hoy estaban dando el el seguimiento ¿verdad? cómo fue posible cuánta información se obtuvo hace como mes y medio sucedió algo similar también con un ransom al al gobierno de Costa Rica ¿verdad? creo que al final ellos decidieron que no iban a hacer el pago correspondiente por la por la información pero es algo que no podemos obviar ¿verdad? y nosotros y nosotros como directores diseñadores de proyectos como gestores de IT ¿verdad? como jefes jefas gerentes de IT debemos estar atentos a que es necesario es obligatorio considerar el la el diseño correcto de de un sistema de gobernanza y de gestión de IT ¿verdad? aquí más algo más bueno el alineamiento estratégico ¿verdad? y sobre todo la medición del desempeño que eso es una de las cosas más importantes que puede haber en cualquier proyecto y nosotros lo sabemos como diseñadores de proyectos si yo diseño un proyecto pero yo no lo monitoreo adecuadamente porque no tengo indicadores ni adecuados o puntos de monitoreo adecuados no voy a poder mejorar lo que sucedió independientemente si salió bien o mal voy a poder mejorar lo que sucedió ¿verdad? ni aprender de lo sucedido ni comunicar lo sucedido adecuadamente entonces la parte de la gobernanza IT es importante por ese alineamiento estratégico que debe haber recordando de que debemos estar claros en la generación de valor para mi negocio ¿qué más? bueno así como lo mencionaba la generación de valor concretar y obtener beneficios y sobre todo cada vez que nosotros pensemos en tecnología de la información en la comunicación pensemos en esto me va a generar valor y es importante que yo pida y lo implemente cuando diseñe intervenciones cuando yo diseñe iniciativas casos de negocio tenga presente tengo que generar valor para mi organización para mi institución ¿verdad? porque es importante también la gobernanza de IT y esto es sumamente importante para nosotros como diseñadores implementadores de proyectos la optimización del riesgo de nuevo en eso lo que estábamos conversando al inicio de la presentación y hablábamos del riesgo del riesgo externo por ejemplo por lo de las lluvias ¿verdad? y de que hay zonas que como sufre es el caso de Honduras que hemos estado con mucha lluvia y que en la costa norte estamos normalmente en estado de emergencia aun cuando todavía no es época oficial de huracanes pero o sea generalmente nosotros hemos tenido lluvia grande para octubre y noviembre y abril estamos apenas terminando hoy septiembre ¿verdad? entonces todo eso está pasando y no es algo que solo nos suceda a nosotros pues a toda la región y ahí viene el detalle de la importancia de contar con una medición del riesgo no solo de la inserción de una solución de IT o de comunicación sino cómo poder proteger se identificar adecuadamente el riesgo de y proteger mi infraestructura ¿verdad? porque imagínense qué pasaría si claro llega una tormenta yo quedé sin energía probablemente sin servicio de agua pero qué pasa si yo no tengo data de ese lugar qué pasa si yo no tengo acceso satelital o tampoco tengo acceso a mensajes porque no hay forma de comunicarse o tampoco tengo acceso a fotografías tampoco tengo acceso a llamadas tampoco tengo acceso a radio entonces si yo me pongo a pensar cualquier estructura y yo quiero que sea sostenible tiene que considerar la optimización del riesgo desde el punto de vista de la tecnología de la información de comunicación y es de nuevo algo que nos que generalmente no hacemos ¿verdad? y de nuevo para qué me sirve la gobernanza IT bueno para optimizar recursos ¿verdad? permíteme un segundito no sé si hay una consulta sí el cambio climático como nos menciona Manuel pero debemos incluirlo debemos considerarlo ¿verdad? y el detalle con IT es que muchísimas veces las implementaciones toda implementación de o ampliación de infraestructura que maneje mi información debe ser considerada en el mapa de riesgo de mi organización por eso ahí hablaba el slide anterior de una optimización de riesgo corporativo ¿verdad? yo amplío yo actualizo mi mi mapa de riesgos o mi estructura de riesgos incluyendo toda mi infraestructura de de información de comunicación ¿verdad? beneficios de la gobernanza una reducción de costos una mayor capacidad de innovación un mayor alineamiento entre la inversión digital y los objetivos de la empresa una mayor confianza en el negocio y dice un cambio una mentalidad de valor en torno a los activos digitales porque de nuevo nosotros tenemos que hablar de activos digitales activos de información ¿verdad? sabemos que están ahí sabemos que es muy importante pero no lo miramos como un activo la definición de activo todavía aunque existe la definición de activo intangible pero todavía lo miramos más relacionado a algo que miramos algo concreto y esto enfatiza y eso es una ventaja de la buena gobernanza de IT el gerenciamiento la gestión de activos digitales importante ¿verdad? aquí les menciono las cinco principales áreas de enfoque de lo que generalmente un gobierno de IT considera que es la parte de alineamiento estratégico entrega de valor o sea si yo estoy gestionando gobernando mi información mi tecnología es porque yo estoy interesada en generar valor para mi organización gestionar los riesgos para gestionar los recursos y también tengo que considerar la medición del desempeño ¿verdad? Acá como les mencionaba Isaac partiendo de su experiencia inicial porque ya no solo es certificaciones para la parte de auditoría utilizó toda esa experiencia y la canalizó en grupos de trabajo que nacieron hace un poquito más de 25 años y decidieron crear un framework que se llama COVID ¿verdad? que es el Control Objectives for Information Technology eso es lo que significan las siglas COVID y en la actualidad tenemos la versión 2019 que fue lanzada previo a lo que está sucediendo en la pandemia lo que sucedió con la pandemia es muy probable que dentro de poco tengamos una actualización del framework con todo lo que se ha aprendido del salto con todo lo que sucedió con la digitalización apresurada que tuvimos y bueno se ha trabajado durante 25 años con la idea de centrar en un framework todo el conocimiento para el diseño y implementación ayudar en el diseño y implementación de una gobernanza de IT ¿verdad? El framework de COVID define componentes para crear y sostener un sistema de gobierno y se utilizan algunos conceptos como los factores de diseño para generar una solución COVID da la ventaja de que uno puede descargar o comprar ¿verdad? La guía de diseño bueno la guía de diseño es gratis toda la información del framework creo que solo el de implementación sí creo que solo la implementación uno tiene que ser miembro y saca para poder bajarlo o si no comprarlo pero tiene la ventaja de que yo puedo evaluar tanto el nivel de madurez mi situación actual de la de la organización y generar un esquema de un mapa inicial de objetivos priorizados y por lo tanto después un mapa inicial sugerido de procesos para poder montar un sistema de gobernanza y gestión de aquí un poquito el timeline de COVID y aquí un poquito incluí este este esquema porque COVID y si ustedes miran esta parte de acá lógicamente nace con la parte de control la auditoría y es donde ahí se parece muchísimo al modelo de COSO ¿verdad? que hace poco por cierto bueno que es también un modelo de gobernanza de IT ¿verdad? porque no solo COVID o la ISO 38 o 1500 son modelos de gobernanza de IT sin embargo son bastante específicos realmente los demás modelos traen combinaciones variadas o aunque hablan de gobernanza no se centran en la gobernanza misma cambio COVID de ISO 38 o mil sí ¿verdad? y aquí algo importante que yo quiero rescatar es la adición de lo que fue allá por 2005 2007 de la nueva versión que se llamó en ese entonces COVID-4 de el concepto de riesgo de IT acá el concepto de valor de nuevo la creación de valor y acá el de BMIS que es el business model cómo hacer la teoría de tener un modelo de negocio con todos sus mapas de procesos con todas las actividades claras y se enriqueció lo que en ese entonces se llamó el COVID-4 estas son adiciones importantes porque nosotros como gerentes de proyectos como diseñadores de proyectos como directores de proyectos nosotros tenemos claro que cada proyecto debe generar valor debe controlar el riesgo debe identificar el mismo tiene y se tiene que implementar una gestión del mismo y también tiene que haber una alineación con el modelo de negocio entonces esto es bien interesante porque la teoría enfocada en proyectos en general se enfoca también y aquí hace un énfasis a la parte IT a todo lo que tenga que ver con información su tecnología y las comunicaciones y ya para la versión actual que es la COVID-19 se integró la parte Agile aquí un poquito el énfasis que se hace al RISC-IT y al Business Model por Information Security ok acá un poco no sé si puede verse pero el modelo de COVID-19 habla de 40 objetivos son 5 objetivos estratégicos a nivel de la parte de gobierno porque lo que hace COVID-19 es que gobierno es el grupo de alta gerencia y ese grupo de alta gerencia tiene actividades específicas o áreas en las que debería enfocarse de acuerdo a las buenas prácticas que el grupo de trabajo de COVID generó que tienen que ver con no sé si se ve acá creo que hay otra slide donde tengo un poquito más claro la parte de gestión de riesgo la parte de asegurar los beneficios y existen 35 objetivos que todos están relacionados a un macro proceso que es para la parte de gestión entonces mi gobernanza mi alta gerencia que lo primero que hace que es este primer objetivo es garantizar la implementación el diseño de implementación de un sistema de gobernanza ¿por qué? porque quien rinde cuentas y eso es bien importante tanto para una organización privada o pública rinde cuentas de la implementación de un gobierno corporativo y específicamente en este caso un gobierno corporativo es la alta gerencia es el grupo directivo y quien también tiene la obligación de evaluar hacia abajo quienes van a implementarlo quienes lo van a diseñar y que tiene la obligación de monitorear todo el establecimiento de mi gobierno corporativo en general ¿verdad? en este caso específicamente para información y tecnología ¿verdad? entonces estos 40 objetivos son los que forman el modelo core de COVID que hay unas variaciones como les mencionaba COVID decidió ser específico por ejemplo para aquellas organizaciones que trabajan con DevOps aquellas que están enfocadas en cybersecurity aquellas que son mi pymes ¿verdad? entonces este modelo que es en realidad bastante contentivo o exhaustivo es una buena forma una buena guía para complementar o para ayudarnos a poner el orden que cualquier sistema de gobernanza requiere en una organización aquí un poquito de los cinco objetivos de gobierno si se fijan es asegurar la transparencia ese es uno de los detalles más importantes de gobierno corporativo no solo de IT sino que en general la optimización de recursos la optimización del riesgo ¿verdad? la realización de beneficios lógicamente yo tengo un modelo de negocio tengo que saber las necesidades de mis stakeholders y la parte de garantizar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno y aquí los 35 objetivos de gestión porque COVID hace clara diferencia yo tengo mi gobierno o mi gobernanza y tengo mi gestión y gobierno específicamente el grupo directivo ¿verdad? gestión yo ya lo distribuyo en directores jefes jefas de unidad y si se fijan aquí dándole un vistazo ¿verdad? porque están divididos en cuatro dominios que este es el dominio de alinear planificar y organizar tenemos la gestión del riesgo a nivel de gestión la gestión de proveedores gestión de relaciones la del portafolio de la innovación ya a nivel de este dominio que es el famoso bike que es el el de construir ¿verdad? en adquirir e implementar yo ya tengo la gestión de los activos la gestión del conocimiento es decir si yo miro bien es una combinación clara de 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 cómo se gestiona un buen proyecto más cómo se gestiona en los sistemas en general o sea el diseño de un buen sistema de gestión ¿verdad? y aquí un poquito para tenerlo claro el gobierno asegura que las necesidades condiciones y opciones de las partes interesadas se evalúan para determinar objetivos empresariales equilibrados y el gobierno asegura el desempeño y el cumplimiento se monitorean aquí un poquito de de los componentes del sistema de gobierno y acá un poquito de los factores de diseño que lo que hace COVID en realidad es utilizar estos factores de diseño para poder generar un esquema de un diseño final de gobierno y te adecuado entonces toda esta información se recaba ¿verdad? para y se evalúa de acuerdo a unos lineamientos que se que no vemos en este momento porque no es el tema específico pero que me dan una sugerencia de cuáles son los objetivos de tanto de gobierno como gestión que para mi organización y el estado de mi organización actual yo debería priorizar ¿verdad? aquí un poquito de cómo es el esquema ¿verdad? aquí aplico este es el modelo COR yo le aplico una evalúo los factores de diseño ¿verdad? puedo seleccionar aplicar una evaluación de acuerdo al área prioritaria en general se aplica el modelo COR y yo logro con eso un diseño de 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 bueno aquí un poco de objetivos de gobierno de gestión de de COVID no lo vamos a ver en general así como está acá es por completitud los agregué pero ahora lo que les mencionaba ¿verdad? de asegurar el establecimiento mantenimiento del marco de gobierno asegurar la entrega de beneficios la optimización del riesgo la optimización de recursos y asegurar la participación de las partes interesadas en términos de gestión seleccioné la de gestión de la innovación sumamente importante para lograr ventajas competitivas ¿verdad? y como mencionábamos desde el inicio la parte de IT se involucra mucho todo lo que es la infraestructura de IT asegurar su buena gobernanza asegura que yo puedo utilizarla para innovar gestionar el portafolio muy importante la parte del rendimiento del portafolio para aquellas empresas que o organizaciones que gestionan más de un proyecto ¿verdad? y que pueden alinearlos en objetivos estratégicos específicos todos para tener un portafolio sumamente importante la gestión del presupuesto y aquí dejé la parte de costos la versión española pero sería la gestión de costos que era lo que les mencionaba desde el inicio nosotros como diseñadoras de proyectos si deberíamos hacer un énfasis en la gestión efectiva de costos sobre todo cuando hablamos de proyectos IT o que tengan bueno que prácticamente todos lo tienen un componente de gestión de inversión para infraestructura de IT aquí un poquito de de los estos son los objetivos sugeridos por el marco de COVID ¿verdad? de los 35 de gestión habla de la gestión de las relaciones ¿verdad? que eso facilita el conocimiento las habilidades y comportamientos correctos los acuerdos de servicio la gestión de proveedores la gestión de la calidad y de nuevo a nivel de gestión se coloca la gestión de riesgo y sobre todo habla sobre la gestión de datos ¿verdad? sobre todo los datos críticos aquí un poquito más del otro dominio que es la gestión de identificación y construcción de soluciones y sobre todo también los cambios organizacionales hace poco hablábamos sobre un caso ¿verdad? un caso específico de implementación de COVID por ejemplo en donde el inicio se inició implementando COVID-5 pero se tuvo de repente la implementación o sea el diseño no continuó se quiere retomar pero los cambios organizacionales no se ven reflejados en el diseño y ahí es donde hay un detalle bien importante con la parte de gestión de IT y creo nosotros como gerentes de proyecto tenemos o administradores de proyecto tenemos mucho que ver ¿verdad? hacer mucho énfasis en que si nuestro proyecto involucra un cambio organizacional el esquema organizacional debería actualizarse y debería estar claro cuáles son los roles funciones de cada una de 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 las unidades ejecutoras y de quienes trabajan en las unidades ejecutoras ¿por qué esto? porque involucra un riesgo un riesgo de sostenibilidad que así debería en realidad llamarse ese riesgo de sostenibilidad para la estructura ¿verdad? o para el cambio ¿verdad? aquí la parte de gestión de cambios que nosotros creo que en la parte de administración de proyectos es una de las cosas más complicadas y en IT se mira es realmente un poquito más complicado ¿verdad? entonces eso como diseñadores de proyectos de sí la invitación a considerar con más énfasis la gestión de proyectos sobre todo cuando son proyectos con mucho componente ¿verdad? bueno aquí sobre todo la gestión del conocimiento que la infraestructura IT debe apoya la buena gobernanza de IT si nosotros somos una buena gobernanza de IT tenemos fácilmente una buena gestión del conocimiento y esto lamentablemente bueno yo lo he visto más en la parte pública que en la parte privada es un desafío bien grande ¿verdad? no existe no existe una clara gestión de la información en la organización ¿verdad? y esa es una de las ventajas más grandes que tiene implementar una gobernanza de IT en los entes públicos y esa es también una invitación a nosotros como diseñadores de proyectos ustedes tienen la oportunidad de plantear un proyecto para mejora de una institución pública que tenga que ver con su infraestructura de IT planteen un proyecto relacionado a gobernanza de IT ¿verdad? es una de las cosas más importantes que puede haber creo si se hace bien el diseño si el proyecto es adecuadamente llevado ayuda a la sostenibilidad y ayuda a la gestión de la información y ayuda a potencializar el valor entregado por la institución aquí un poquito más de la descripción vamos a ver con detalles más por completitud creo que agregué muchos creo la gestión del desempeño en COVID bueno este es otro detalle muy importante y lo coloque aquí porque nosotros como diseñadores de proyectos tenemos que tener claro que adicional a que podemos impulsar el que se considere la gobernanza de la información y la tecnología de manera adecuada la medición del desempeño es crucial sé que en otras intervenciones se ha mencionado pero la parte del monitoreo es crucial crucial no solo para la parte del desempeño de IT que en este caso hablamos de COVID de la implementación del modelo del framework COVID 2019 pero sí para todo tipo de proyectos ¿verdad? un poquito de de las cosas que el marco de COVID creo yo que podríamos emplear en general para otros para nuestros proyectos y es la medir el nivel de capacidad de los procesos eso viene de es una una edición que tiene el marco que me gusta mucho ¿verdad? antes de leer sobre el marco sí había encontrado alguna que otra lectura sobre el mismo pero no había profundizado y es correcto es decir nosotros para poder implementar cualquier sistema de gestión o sistema de gobernanza o cualquier detalle que tenga que ver con manejo de la información en nuestra unidad ejecutora en nuestra división nosotros necesitamos el un mapa básico de procesos pero ese mapa básico de procesos que que es una de las cosas más importantes que podemos tener en en nuestra organización necesita también ser evaluado en términos de su madurez o sus niveles de capacidad entonces es algo que el el modelo COVID lo tiene bien claro la parte de no solo evaluar la madurez del modelo sino también esta parte de los procesos entonces la agregué ahí porque si me parece algo que nosotros podríamos implementar verdad como directores directores de bueno aquí el modelo COVID también habla de la importancia de cómo la cultura y el comportamiento tienen que ver con respecto a la implementación de un buen modelo de gobernanza o un buen gobierno corporativo y esto es igual y nosotros lo hemos tratado en otras presentaciones que nos han compartido varios compañeros la importancia de conocer no solo las necesidades de los stakeholders sino que también trabajar en en el marco de la cultura y el comportamiento un trabajador o trabajadora de público en Honduras o no es similar a uno en Estados Unidos tampoco es similar a uno en Asia puede ser en Japón o podría ser en India cierto entonces todo debemos establecerlo dentro del de la parte de cultura y comportamiento que a veces son detalles que también se nos olvidan y en términos de IT es bien importante porque la percepción de cómo usamos IT casi nunca se mide adecuadamente es raro que nos pregunte quien tiene a cargo la parte de gestión de IT por ejemplo que tanto estoy usando una aplicación si mi hardware es el adecuado considero yo que es el adecuado o no que sugeriría es muy raro y si alguno de nosotros tenemos la oportunidad de ser gerentes IT en este momento mi recomendación número uno es adicional a tener un mapa de procesos claro es apliquemos el levantamiento de data de percepción de uso puede ser que si la percepción de uso se convierta en realmente de uso la realidad del uso pero esta parte de la percepción es bien importante y frena mucho de las modificaciones de las implementaciones incluso hasta de las innovaciones bueno fases y procesos un poquito de la ISO 38500 de la cual ya había hecho una introducción con la definición de gobierno corporativo IT cuenta seis principios la norma a diferencia de lo que es el marco de COVID para IT para gobierno corporativo IT porque COVID habla de cinco dominios 40 objetivos cinco objetivos para la parte de gobernanza 35 para la parte de gestión y hace un detalle lógicamente yo no se los presenté todos pero hace un detalle de cada uno incluso de esos 40 objetivos yo saco aproximadamente 230 lo que se llama estrategias cerca de 230 y cerca de 1200 actividades que yo puedo mapear complementar a lo que yo ya tengo en mi organización entonces es bastante completo en el caso de la ISO como sabemos es algo más general y la ISO 38.500 va enfocada al cuerpo directivo y dice que cualquier cuerpo directivo debería tener llevar e implementar una buena abranza de IT considerando seis principios son la responsabilidad la estrategia la adquisición el desempeño la conformidad y el comportamiento humano acá lo único que yo diría de así como algo para mejorar de la norma es que el comportamiento humano sí aunque este orden no representa una estructura estratégica sí el comportamiento humano creo que debería tener un poquito de prioridad en quizás ser considerado aún cuando la norma no establece una jerarquización sí ser considerado quizás en prioridad un poquito más bueno establece que las tres tareas principales de cualquier gobierno es evaluar dirigir y monitorear esto igual lo dice COVID ¿verdad? por eso es que los objetivos de gobernanza se llaman EDM evaluar dirigir y monitorear esas son las tres cosas que toda gobernanza debe hacer evaluar dirigir y monitorear y ahí el énfasis al monitoreo ¿verdad? que un poquito de lo que debe hacer es la gobernanza mis proyectos de ITE o mis programas de ITE deben ser evaluados se debe decidir en base a los objetivos de negocio cuáles se van a implementar y todo lo debo monitoreo que ahí es por lo menos en la parte pública esa parte interna del monitoreo ahí ahí rompemos la cadena es el ciclo de 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 internamente estar evaluando las los casos de negocio las iniciativas y luego decidiendo que es la parte de dirigir que es lo que nos conviene de acuerdo al modelo de negocio y monitorear eso ¿verdad? porque a veces sí evaluamos sí dirigimos pero casi nunca evaluamos monitoreamos perdón adecuadamente creo que Manuel hace unas preguntas ya te contesto Manuel bien aquí un poquito de COVID y otros estándares no vamos a ver todos pero en general para frameworks generalmente para diseñar un buen sistema de gobernanza IT yo necesito más de un framework ¿verdad? para para hacer un buen match y aquí están todas las ISO referenciadas la 20.000 por ejemplo que yo no la agregué acá pero es una de mis favoritas que es la del sistema de gestión de servicio IT ¿verdad? que en mi caso bueno yo fui dueña de sí owner de varios procesos sobre todo el sistema el de gestión de servicio perdón el de sería mesa de ayuda sí o la parte de soporte técnico ¿verdad? también tuve la gestión de conocimiento en la implementación de 20.000 en lo que fue la Secretaría de Coordinación General de Gobierno ¿verdad? es un detalle importante y relevante decir que somos la única institución pública creo que de toda Centroamérica no sé si de América pero de toda Centroamérica sí que no somos que no éramos banco que no certificamos ISO 20.000 en el 2011 ¿verdad? y específicamente la división donde yo estaba así que a mí me encanta esa norma me encanta mucho bueno ese era un comercial aquí un poquito hago el énfasis ¿verdad? uno de los estándares referenciados es el PMDOK lógicamente y eso porque si ustedes miran lo que yo les he mencionado de la gestión de riesgos gestión de conocimiento la gestión de los programas y proyectos y la importancia del alineamiento con los objetivos de negocio también la importancia de de los objetivos estratégicos la generación de valor todo es algo que nos menciona el PMDOK ¿verdad? bueno pero ¿cómo yo miro que se relaciona la gestión de proyectos con la gestión de IT? en primer lugar bueno ya les he mencionado algunas de las sugerencias que le brindo ¿verdad? para considerar la gestión de IT sobre todo hago énfasis al diseño del proyecto y en la parte de monitoreo es al diseño de indicadores métricas adecuadas en el caso del modelo o el framework de COVID yo no se los presenté creo que está bueno no voy a regresar en el slide pero sí creo que hay una sugerencia de métricas a ver si se las agregué no creo que no se las agregué sí porque era mucha información pero el modelo nos brinda para medir el desempeño de cada uno de los objetivos de la implementación de cada uno de los objetivos nos brinda unas sugerencias de métricas y acá la sugerencia que yo les presento es que el énfasis que nosotros como diseñadores de proyectos deberíamos en primer lugar en brindar a la importancia de la IT ¿verdad? y no solo como una herramienta sino que miremosla como la importancia de generar como se alinea mi solución de IT con los objetivos estratégicos del negocio invitemos a nuestros levantamiento de diagnóstico o de línea base invitemos a él o la gerente de IT para que participe proactivamente en levantar la información incluso y en sugerir tanto en base a experiencia y que nos ayude a posicionar cuál es la situación el estado actual que es lo que menciona tanto COVID como la ISO la importancia de saber el estado actual de cómo se maneja la información en mi organización y cómo en corto plazo estamos hablando de cuatro o cinco años se podría manejar considerando mi modelo entonces esa es una de las cosas detalles que yo sugiero la parte de monitoreo enfatizar la parte de monitoreo y sobre todo enfatizar la parte del riesgo tanto PMI como ISACA tienen certificaciones específicas para riesgo pero creo que es un tema y si lo hemos tratado en otras presentaciones aquí en el PM4R la importancia de manejar adecuadamente el riesgo y creo que Manuel me preguntaba qué herramientas uso frecuentemente para análisis de riesgo bueno depende para generar una una matriz para identificar los riesgos no tengo una herramienta específica ¿verdad? utilizo simplemente la la metodología sugerida por la 31.000 y que también la sugiere COVID y el PMBOK ¿verdad? y puede ser que en todo caso recopile la información en una hoja una hoja de cálculo ¿no? sí en específico y tal vez si hay alguien más que ha utilizado herramientas diferentes sí para riesgo esa es la herramienta que utilizo y la como que la metodología que se emplea ahí en riesgo sí personalmente creo que hay un trabajo que realizar y nosotros creo que como gerente este proyecto es un es un trabajo interesante no solo académico sino que profesional en cómo evaluar de una manera más cuantitativa el riesgo ¿verdad? eso es algo que personalmente yo he planteado en varias ocasiones sobre todo cuando evaluamos el riesgo a nivel de control interno aplicando costos o cuando se evalúa para la parte de sistema de gestión de calidad o sistema de gestión de servicio o para evaluarlo en un proyecto y siempre dejamos esa parte cualitativa en donde él o la experto ¿verdad? en el riesgo específico o en la actividad que podría generar riesgo nos brinda su valoración y yo creo que ahí sí habría un trabajo interesante para aquellos que no nos gusta la matemática para generar un modelo un poquito menos subjetivo ¿verdad? luego la la sugerencia es con respecto a la gestión del conocimiento las derramas o sea toda la infraestructura de IT debería y los proyectos que nosotros diseñamos deberían tener un componente en donde hagamos énfasis en esa gestión del conocimiento hay mucha información y yo hago mucha relación de la parte pública porque es lo que he estado trabajando últimamente pero en general también pasa mucho con las ONGs y en algunas y bueno también en la parte privada depende de la sección en la gestión del conocimiento no es la adecuada o no va enfocada en no va enlazada con los objetivos de negocio y ahí es donde IT nos puede ayudar muchísimo y eso es algo que yo planteo ¿verdad? en términos de de considerar nosotros como como diseñadores de proyectos la parte de innovación lógicamente estamos en una era de digitalización no vamos a volver atrás ¿verdad? lo siguiente es el uso de de machine learning bueno ya está siendo usada machine learning ya está siendo usada artificial intelligence ya está siendo usada data science entonces la invitación es utilicemos diseñemos esos proyectos implementemos esos proyectos pensando en una buena gobernanza para poder potencializar todo lo que el negocio puede lograr ¿verdad? la importancia de la estructura organizacional bueno lo que les mencionaba en ocasiones diseñamos proyectos en donde los cambios de estructura organizacional en unas ocasiones son pequeños en otras ocasiones es considerable sin embargo no damos importancia que esa estructura quede documentada comunicada ¿verdad? sino que nos enfocamos bueno en los productos los productos finales ¿cierto? entonces esto es bien importante porque sucede mucho con los proyectos de ITE y eso afecta la sostenibilidad ¿verdad? de las iniciativas y luego los procesos ¿verdad? ustedes están ahorita era como lo discutíamos con un grupo de alumnos ¿verdad? ¿qué es lo que deberían ustedes hacer como gerentes ITE si desean poner gobernanza o sea aplicar la teoría de gobernanza ¿deberías lo primero para poner orden en mi organización en mi unidad ejecutora mis procesos deben estar identificados documentados comunicados y actualizados ¿verdad? y deberían haber dueños de procesos ¿verdad? dueños o dueños de procesos monitoreo de proyectos portafolios y programas de nuevo la parte de los indicadores a veces es complicado diseñar adecuadamente un indicador pero ya hay indicadores estándares entonces hagamos el énfasis por mantener la parte de monitoreo ¿verdad? sobre todo porque cuando implementamos proyectos con un alto contenido de ITE o sea porque ahora todos lo tienen ¿verdad? pero hay otros que hay algunos específicamente un alto contenido de de infraestructura de las telecomunicaciones y comunicación no monitoreamos ¿qué pasó después con su implementación? entonces esa parte que sí es sumamente relevante para la sostenibilidad no sólo de la de la infraestructura per se sino que de de la creación de valor de la organización si es algo que yo sugiero sea adicionado en los proyectos ¿qué más? bueno un enfoque estructura organizacional vinculación a objetivos de negocio identificación clara de las necesidades de las partes interesadas en especial si mi proyecto es con mucho componente IT introduzcamos el detalle de saber la percepción del uso o sea no sólo como pienso yo que están usando la computadora o la aplicación de Office sino que midemos cuál es la percepción y midamos cómo es en verdad el uso de 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 mi infraestructura ya sea de software o de hardware y todo ello pensando en la generación de valor o sea que no se nos olvide porque a veces con IT es que es bien interesante porque a pesar de que son en ocasiones proyectos bastante grandes en otras ocasiones pueden ser pequeños pero todos tienen una inversión y cuando vamos cuando vamos a hablar incluso hasta el nivel técnico o sea sabemos qué hace qué ocasiona o sea sí mira yo con esta esta versión de Office tú puedes hacer esto o con esta hardware tú vas a lograr esto pero cómo enlazo eso todo lo que esas nuevas funcionalidades con mi modelo de negocio y digo ah pero es que yo voy a lograr esto enlazado con este objetivo con este producto y servicio que quiero brindar y por lo tanto la implementación vale tanto la inversión financiera como la inversión en capital ¿verdad? y acá también y eso es bien importante cuando nosotros pensemos y es una sugerencia también como diseñadores de proyectos identificar las necesidades de las partes interesadas involucra también a quienes van a estar trabajando en la implementación del proyecto ¿verdad? y el detalle con IT es que las cosas cambian muy rápido entonces necesitamos estar actualizados ¿verdad? bueno eso eso era en forma no tan rápida porque creo que me lleve cierto tiempo pero espero que les haya gustado les haya llamado la atención y solo fue así como una inmersión pero invitarles a aprender más sobre la gobernanza de IT para aquellos aquí interesados y sobre todo como diseñadores de proyectos es es sumamente importante alinear la 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 parte de 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 IT de todo lo que es las TIC con la generación de valor del negocio la mayoría de los negocios que están naciendo están nacen con un alto componente de digitalización y por lo tanto nosotros como diseñadores diseñadores de proyectos tenemos que estar acordes con el tiempo ¿verdad? y este es un mundo bien es para mí muy interesante porque a pesar de que he usado la las computadoras la parte de tecnología durante mucho tiempo como hablamos también con el grupo de alumnos cuando uno está a nivel técnico casi nunca piensa estratégico no habla estratégico y entonces la gobernanza y la gestión de IT no suceden y por lo tanto no es sostenible ¿verdad? y nosotros queremos ser organizaciones instituciones sostenibles y si vamos al diseño de proyectos nos interesa muchísimo diseñar buenos proyectos proyectos sostenibles entonces muchas gracias por su atención a la orden para cualquier referencia aquí les pongo bueno ya hablamos aquí les pongo algunas referencias pero hay varias más ¿verdad? entonces aquí un poquito de las conclusiones que ya les comenté ¿verdad? y gracias por su atención gracias a ti Gabriela por esta noche por este tema tan interesante no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta alguna consulta por favor es el momento creo que ya hemos contestado a todas las preguntas Gabriela que están en el chat bien entonces si nadie tiene ninguna pregunta damos por concluido pero no sin antes agradecerte Gabriela por este tema tan importante esperamos volver a tenerte en alguna nueva oportunidad nada quiero compartir el certificado que se te estará otorgando te lo haremos llegar por correo nuevamente agradecidos por donar tu tiempo y un poco es esto lo que hace la comunidad y lo que hacen ustedes muchísimas gracias les pediría más bien en este momento si pueden prender su cámara muchas gracias Roberto Robert Alfonso Violeta Jimena Milton Marilena que gusto verte Ricardo César René Fanny Blanca José Manuel Pablo a ver que tengan muy buen fin de semana señor Mito como están saludos para todos gracias gracias por la invitación quedamos pendientes siempre bueno ustedes saben que a mí me gusta muchísimo hablar de robótica desarrollo sostenible y la parte de STEM así que miremos gracias 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 a uno de ustedes a ver si si se animan a dar un último webinar nos queda prácticamente octubre noviembre y una parte de diciembre así que los invito los invito a algunos de ustedes a que pueda ser nuestro próximo ponente gracias Javi buenas noches buenas noches muchas gracias a todos desde Honduras muchas noches con todos chao Manuel gracias Javi buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches Robert buenas noches a todos buenas noches a todos